...médico de Bolivia. Todas estas son notas de invitación para reunirnos con el Colegio Médico. Hasta el día de hoy no hemos logrado sentar un escenario de diálogo que sea realmente fructífero y lo lamentamos porque nosotros venimos insistiendo y vamos a seguir insistiendo en que el escenario de diálogo es la única manera de resolver este paro que si bien es un paro parcial que ha alcanzado en su tope máximo un 30% de paro, el 70% de los servicios están funcionando, no significa que no afecte a la población porque un 1% de paro en un servicio de salud, en servicios de salud, afecta de manera importante a la población. Bien. Cecilia, por favor. Sí, perdón. Cecilia, tenía un retorno muy fuerte y no le estaba pudiendo entender. ¿Me puede repetir si fuera tan amable? Bueno, porque para un diálogo hace falta voluntad de ambas partes para dialogar y para avanzar en puntos intermedios. En un diálogo maduro, ambas partes deben ceder algo para poder encontrar puntos de coincidencia que permitan resultados. Y por parte del Colegio Médico de Bolivia, en las tres ocasiones que hemos logrado sentarnos, aquí en La Paz, en la ciudad de Cochabamba, en Santa Cruz, no ha habido por parte del Colegio Médico de Bolivia la voluntad de ceder ni un solo milímetro a demandas que en muchos casos afectan de manera directa a otros sectores de la población. Voy a poner algunos ejemplos. Uno de los cinco puntos que ha planteado el Colegio Médico de Bolivia tiene que ver con la abrogación de la Ley 1189. Para que lo conozca la población, esta ley tiene que ver con la declaratoria de prioridad de la construcción de 67 establecimientos de salud para la Caja Nacional de Salud, para sus asegurados y aseguradas. Esta fue una demanda que desde el año pasado había hecho la Central Obrera Boliviana como propuesta de ley, fue revisada, fue consensuada, fue largamente debatida y posteriormente tratada en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nosotros, en este punto, ¿qué le hemos propuesto al Colegio Médico de Bolivia? No podemos plantear la abrogación de una ley que ha llevado a un proceso de consenso tan largo, pero sí podemos plantear que el Colegio Médico de Bolivia participe dentro de la reglamentación de esta ley. Pues el Colegio Médico ha rechazado esta posibilidad y en sí insiste en la abrogación total de la ley. Otro ejemplo, Cecilia César, que ustedes le han hecho seguimiento como programa, tiene que ver con la ley del cáncer. Esta ley fue una ley propuesta por la Asociación de Padres y Madres de Niños con Cáncer. Originalmente se consensuó con el Ministerio y luego fue remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Posteriormente se sumaron a la construcción de los consensos también la Asociación de Pacientes con Cáncer, principalmente de aquí, de la Ciudad de La Paz, trabajando en la construcción de consenso. Se logra un texto absolutamente consensuado con los directos involucrados y se aprueba en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pues bien, el Colegio Médico de Bolivia exige su participación dentro de la redacción de esta ley cuando esta ley ya ha sido sancionada y está lista para ser promulgada por el presidente. No entiendo qué pretende el Colegio Médico de Bolivia, que retracemos el tratamiento de la ley o la promulgación de la ley para que ellos puedan participar dentro de ese proceso cuando ese proceso ha sido un proceso de consenso público y si el Colegio Médico de Bolivia quería participar, pues podía hacerlo antes, no cuando la ley ya está sancionada y ha avanzado tanto camino en su promulgación. Bueno, hay otros ejemplos para ponerlos, pero no quiero alargarme demasiado. Si ustedes tienen más consultas y más sobre algunos detalles, con gusto los respondo. Ministra, a ver, esta consulta que tenemos para usted. Entonces, ¿dónde está el problema? O sea, ¿realmente quieren solucionar, quieren un diálogo? ¿El Ministerio de Salud quiere solucionar el problema? ¿El Colegio Médico quiere solucionar el problema? ¿O se están, no sé, pues, se están dilatando el tema? Bueno, mire, le voy a mostrar una por una las cartas. Carta fechada 13 de agosto. Carta fechada 1 de agosto enviada al presidente del Colegio Médico. Carta fechada el 23 de julio de esta ministra al Colegio Médico. Carta al Colegio Médico del 5 de julio. Carta fechada al presidente del Colegio Médico el 23 de julio. Entonces, ¿el Colegio Médico no quiere solucionar el problema? Bueno, yo no entiendo qué es lo que sucede. Porque es que veo un doble discurso, César. Ah, hay un doble discurso. A ver, ¿por qué digo esto? Ustedes han conocido por boca del propio presidente del Colegio Médico de Bolivia que en las últimas horas, a pesar de que no quieren levantar el paro ni siquiera en una situación tan delicada como la que ha vivido el departamento de Santa Cruz en las últimas semanas, anuncian que van a mandar brigadas médicas del Colegio Médico a la chiquitanía para atender a la población. Bueno, yo le voy a mostrar algo que me parece inaudito. Este es un instructivo del director del Hospital San Juan de Dios de Puerto Suárez para continuar el paro en Puerto Suárez, uno de los municipios más afectados en la chiquitanía, Cecilia César. ¿Para qué requeriría mandar el Colegio Médico de Bolivia brigadas a la chiquitanía si los médicos que tienen un salario del Estado estuvieran trabajando en Puerto Suárez, en Roboré, en todos los municipios que han sido afectados en la chiquitanía? ¿No necesitarían mandar brigadas desde Santa Cruz? ¿Por qué estos médicos podrían estar trabajando? Son seis médicos en el Hospital Municipal de Puerto Suárez, más su director, que han parado y que no están trabajando. Entonces, ¿cómo puede haber ese discurso contradictorio? Se dice que se exige diálogo con la ministra, pero aquí tenemos las ocho cartas enviadas por la ministra y que no son aceptadas como un escenario de diálogo por el Colegio Médico. Estas son las contradicciones que yo no comprendo. Cecilia César. Cecilia, por favor. Gracias, ministra. Ministra, ¿y qué acciones se van a tomar, por ejemplo, con la carta que usted nos enviaba? Porque en algún momento, para diferentes sectores, obviamente este paro no es legal, lo han determinado así, pero ¿qué acciones se tomarán de aquí en adelante con el Colegio Médico en procura de restablecer el diálogo o de que vuelvan ellos a trabajar, de que suspenda el paro? Bueno, Cecilia, yo no puedo obligar al Colegio Médico de Bolivia a sentarse en una mesa de diálogo. Para el diálogo media la voluntad. Y la voluntad debe ser de ambas partes. Yo he manifestado todos los días de este paro mi mayor voluntad por sentarnos en el escenario de diálogo, discutir el tema de la institucionalización, abrir los escenarios para que este pueda ser solucionado, discutir temas que le interesan más a la población, como por ejemplo ítems, como la distribución de ítems, como por ejemplo el equipamiento para los hospitales, el nuevo plan de hospitales. Si usted se da cuenta, Cecilia, si usted revisa los cinco puntos, César, en ninguna parte de esos cinco puntos se habla ni de ítems o la planificación de la distribución de ítems, no se habla de ese tema. Pareciera que eso no le interesa al Colegio Médico de Bolivia. No se habla del equipamiento, no se habla del nuevo plan de hospitales. Y eso es lo que la gente requiere más. Entonces, bueno, ¿será que el Colegio Médico tiene otros temas que tocar con la ministra? Igual estoy con la voluntad de hacerlo, con toda la voluntad de hacerlo. Pero, Cecilia, aquí hay cosas que sobrepasan, inclusive lo humano. Yo quiero aprovechar que estoy aquí, en que no me pierda, y me permita hacer una denuncia pública a la población. El día de ayer nosotros hemos recibido en los hospitales móviles que hemos habilitado en Santa Cruz y en La Paz, en este caso son en Santa Cruz, dos pacientes que han sido rechazados de servicios de emergencias en los hospitales. Uno de ellos, Cecilia, César, yo no lo puedo creer, es el señor Andrés Enrique Vargas Dorado, 56 años. ¿Sabe de dónde proviene el señor Andrés? De San Miguel de Velasco. Se le quemó toda su casa en los incendios, Cecilia. Perdió todo, hasta su carnet de identidad. Llegó a Santa Cruz apenas, sin tener parientes en Santa Cruz. Y el día 25 de agosto fue al hospital San Juan de Dios y no lo quisieron atender en emergencia. Este señor tiene enfermedades cardíacas, pulmonares, etc. y necesitaba la atención. Afortunadamente, un hospital de segundo nivel, como es el de la Villa Primero de Mayo, un hospital municipal, lo atendió y lo atendió en emergencia el día de ayer. Eso no está bien, Cecilia. Yo entiendo una medida de presión, un paro, pero lo que no entiendo es que se trate así a la población. Ministra, el representante o dirigente del CIRMES ha manifestado que el Ministerio de Salud ponga día y hora para poder iniciar un diálogo. El CIRMES. Escuchemos lo que decía el doctor Romero. ¿Estamos dispuestos, doctora Montaño, a que cuando usted diga, estar ahí donde usted diga, a firmar acuerdos, reitero, y a darle solución a esta crisis tan, tan triste para el país? ¿Qué responde eso? Yo no tengo ningún problema. El CIRMES de la paz, al que representa el señor Romero, el doctor Romero, y el FECIRMES a nivel nacional, representa a médicos, médicas profesionales del sector público, del subsector público. La diferencia está en que la mayoría de los dirigentes actuales del Colegio Médico de Bolivia son funcionarios de la seguridad social, o sea, de las cajas. Entonces, ahí hay una contradicción entre estos sectores, que cada vez que yo me he intentado acercar a los representantes del sector público, hay molestia por parte del Colegio Médico y viceversa. Yo no tengo ningún problema de sentarme de manera conjunta o por separado con ambas partes. Y por supuesto que estamos dispuestos a tocar cada uno de los cinco puntos. Póngale fecha, ministra. ¿Qué momento puede ser? ¿La próxima semana, mañana, pasado? En el momento que se disponga. César, mire, me pidieron que nos reunamos en La Paz, hice la reunión en La Paz. Me pidieron que vayamos a Cochabamba, hice la reunión en Cochabamba. ¿Se acordarán ustedes que el último diálogo, el Colegio Médico se encaprichó de que tenía que ser en Santa Cruz? Me fui a Santa Cruz, César. O sea, ¿qué voluntad más puede mostrar la ministra de Salud? O sea, solo falta que me inventen, no sé qué otra cosa. He escuchado a dirigentes diciendo que yo entrego medicamentos, cajas vacías de equipamiento, de medicamentos, que me llevo los medicamentos después de que los dejo en los hospitales. Por favor, yo lo invito a cualquiera, los de los dirigentes del CIRMES o del Colegio Médico. Vamos a los hospitales, verifiquemos si esos equipos están ahí, si esos medicamentos están ahí, si están a disposición de la población. Esa es mi voluntad, no tengo ningún problema en el lugar que sea, porque no es una cuestión, César, de la ministra. Son los pacientes, lo que ustedes estaban mostrando en las imágenes, los que sufren. Así es. Afortunadamente hemos podido instalar dos hospitales móviles que han atendido en La Paz más de 11 mil personas, casos, patologías, y en Santa Cruz más de 6 mil personas. Lo cual me enorgullece y quiero agradecer públicamente a los más de 70% de médicos, enfermeras, técnicos, que no han abandonado su puesto de trabajo y están trabajando tanto en la seguridad social como en el ámbito del subsector público. Quiero agradecerle por estos minutos. Está clara la ministra de Salud, convoca al diálogo, cuando quieran, donde quieran. No hay ningún problema, está lista, está dispuesta, predispuesta a dialogar con el Colegio Médico, con CIRMES, con todos, pero que levanten esta medida. Gracias, ministra, soy muy amable. Cecilia, muy gentil, gracias por este contacto como siempre aquí en Que No Me Pierda. Buenas noches, Cecilia, buenas noches, César, gracias. Muchas gracias, ministra, muy buenas noches. Gracias, ministra, muy buenas noches, gracias por habernos acompañado. Continuamos nosotros aquí en Que No Me Pierda. Por supuesto que sí, está Mariana Giselle, que tiene consejos importantes para nosotros. Mariana. Exactamente, César, continuamos con el programa y estamos contentísimos de presentarles la novedad de la mano de Mundo Viaje. Estoy hablando de Edmundo, tu asistente de viaje online. Porque así como lo escuchas con Edmundo, podrás...